les doy las gracias bienvenidos a todos me encantan este tipo de talleres porque interactúo con ustedes en donde les comparto mucho de mis experiencias les comparto una técnica les comparto siempre información importante y además de información lo que hago en este taller es transformación porque porque no lo hago yo lo hace la técnica a través de un proceso guiado que les voy a dar ese lo vamos a dejar para la segunda parte primero voy a platicarles un poquito donde trato de darles una clase un poquito de la teoría nada más para que me conozcan quién soy para que sepan un poquito de lo que hago un poquito de la clase para lo que es la parte del taller que vamos a hacer donde se van a llevar mucho ojalá se puedan quedar aquí hasta el final vale la pena para los que ya me conocen saben que esto repetirlo es un manjar ese es el espacio en donde nadie entra más que tú y que se siente divino cuando te puedes reconectar a él y que para los que son nuevos que no tienen entonces experiencia ahorita voy a platicar un poquito más para que sepan lo que se van a llevar en todo esto porque es rico lo que se van a llevar y en experiencia se siente y es la parte que me gusta hacer donde no me gusta que te lleves más teoría me gusta que te lleves paz pero que se sienta de esa que se siente entonces no estamos hablando de que éste nada más va a ser información no precisamente por eso le he puesto taller porque te tiene un espacio de proceso si que se experimenta y que entonces se lo llevan con ustedes cómo lo miden porque ustedes son el termómetro y ustedes van a dar cuenta si se sienten mejor o no entonces bueno para los que no me conocen mi nombre es verónica guanzales cofundadora de acceptance technique que en español es la técnica aceptación y esta es la técnica que yo utilizo desde hace más de 17 años y que me hizo cambios impresionantes me encanta la sigo practicando y ahora la enseño tengo ya años enseñándola y muchos testimoniales ya de muchísima gente que la ha puesto en práctica y unos más que otros porque honestamente esto es una técnica en donde se tiene que practicar no es una pastilla que te vas a tomar es una práctica que se hace y donde resulta que es como un proceso interno que una vez que se practica así como practicaste comer y manejar y lavarte los dientes y se pone ya y se va el subconsciente y lo haces en piloto automático bueno esto es igual se llega a poder hacer así entonces todo este proceso no es lo mismo que una meditación a veces van a escuchar estos términos y los usamos de forma muy libre en donde les llamamos meditaciones de conciencia y todo la verdad es que este es un proceso se puede decir proceso meditativo pero es un proceso de la técnica de aceptación este no lo encuentras en ningún lado por cierto vale la pena mencionarles que los dejo grabados en youtube este lo van a tener el fin de semana disponible para que lo pongan en práctica porque la idea es que lo sigan poniendo en práctica además de que se queda la información por si esto creen que le pueda servir a algún familiar o alguna amistad pues por supuesto que me ayuden a compartir todos estos materiales entonces esto lo que hace con la técnica es vayas a cambios profundos adentro cuando tú instalas este proceso es ya en automático en donde te permite fluir la energía siempre estamos oyendo cosas bien interesantes en teoría con toda la parte espiritual que se ha abierto ahora en las redes sociales de libera suelta deja ir fluye y se oye hermoso esa es la verdad pero también nos llegamos a topar en el punto de que ok si fluye pero cómo se hace y nos frustramos porque luego no tenemos las herramientas y no sabemos cómo hacerlo Ricardo Martínez que es el creador y fundador de la técnica de aceptación me lo enseña a mí de una forma muy casual hace muchos años donde yo llevaba un nivel de estrés x en ese momento cuando lo estoy viendo le transfiero mi estrés y le mando muy estresada y recuerdo perfecto de una forma muy casual donde todavía la técnica no tenía ni nombre ni pasos él me dice ah bueno es que yo lo que hago a primero me dice pues hazlo consciente cuando me dice eso pues yo entendí las palabras pero si tú me preguntas si yo entendí lo que es hacer eso a mí con pena así con toda la pena del mundo me tuve que dar la necesidad de preguntarle le dije cómo se hace eso y entonces cuando él me explica me dice ah bueno es que es bien fácil mira yo cierro los ojos y hago entonces me explica lo que él hace adentro como proceso y yo dije wow yo lo quiero hacer a partir de ahí la empecé a utilizar y esta ahora tiene cuatro pasos y tiene esta secuencia porque es de una forma de lo complejo se hace bien simple y yo estoy segura que muchas de estos pasos ya los haces pero no tienen esta secuencia no tienen el mismo impacto porque no eres consciente de lo que estás haciendo para hacerlo más consciente de este proceso te voy a platicar brevemente lo que es la técnica de aceptación en los cuatro pasos que se manejan y te voy a dar un poquito más de información además de que si quieres más información sobre la técnica aceptación tengo otros vídeos donde manejo masterclass completa hora y media de darte toda la información adentro que tiene cada uno de los pasos que te va a llevar a una hora y media de entender lo que es la técnica que ésta no es la clase para eso esos vídeos están grabados te invito a que los veas este tiene que ver más con un poquito de información acerca de la técnica quién soy darte una pequeña clase y luego meternos a lo que es el proceso quiero que vivas entonces la técnica tiene cuatro pasos el primer paso es identificar esto a lo que se refiere es que tienes que tener claro el problema que estás viviendo es aquella situación que roba tu paz en el universo exterior ahorita te doy la diferencia de lo que es el universo exterior y el interior pues todo lo que estás viviendo afuera ya sea mamá papá salud finanzas el jefe el trabajo el tráfico el clima el país lo que sea que te esté robando tu paz ese es el primer paso que es identificar el problema tienes que ser consciente de lo que estás viviendo ahora en este paso es bien importante hay gente que dices que no sé nada más me siento mal entonces tu problema es tengo tristeza o coraje o frustración o impaciencia y define en una emoción lo que estás sintiendo y por ahí empiezas siempre tenemos que tener la capacidad de identificar ese es paso en el paso 2 lo que hacemos es observar y lo que hacemos en este paso es observar las historias mentales que son las que estás repitiendo constantemente pero ahora las vas a ver adentro toma responsabilidad de que esas son tus historias mentales dejas de verlo afuera afuera nada más te sirvió como una situación externa como espejo para que tú la puedas ver adentro y de ahí bajar y hacer esta conexión con pensamientos y emociones entonces cuando tú observas esas historias mentales las vas a ver tan vividamente como te sean posibles y vas a recrear ese momento o esa situación que te hizo daño o que te lastimó en el paso 3 lo que hacemos es conectar te vas a dar cuenta aquí a lo que se refiere es que voluntariamente vas a dejar sentir las emociones y todas las emociones sensaciones e incomodidades que va a sentir tu cuerpo porque te vas a dar cuenta que después del paso 2 de observar cuando te metes a ver esa situación se van a empezar a sentir las emociones es cuando empieza a sentir tu cuerpo toda esta incomodidad que es la que por años ha resistido y que ahora precisamente te enseño yo a enfrentarlas por eso es que hablamos de que aprendes a gestionar tus emociones y aprendes a gestionar tus miedos la ansiedad la depresión angustia lo que tengas entonces en el paso 3 estás ahí conectas sientes voluntariamente las emociones y las sensaciones y en el paso 4 lo que haces es nada más estar ahí aceptando lo que está pasando en tu universo interior es estar ahí consciente de que se está sintiendo el drama el dolor el coraje la tristeza la ira la decepción la frustración etcétera entonces es poder estar consciente de todo lo que pasa adentro de ti este es el proceso básico de la técnica te lo acabo de decir y yo sé que ahorita esta información no generó ningún cambio te lo puedo decir porque es teoría entonces todo lo que aprendes la teoría por sí sola no funciona ya la tienes en la segunda parte te voy a llevar a que lo vidas y lo experimentes pero antes te voy a dar la diferencia para que empieces a ver y a reconocer lo que es el universo interior y el exterior sé que muchas personas ya conocen esta parte pero para los nuevos ahí les va el universo exterior es todo lo que tú conoces como vida es toda la vida como funciona ya sabes que si te desplazas de punto a punto b llegas a través de distancia kilómetros tiempo etcétera ya sabes que si tú vas a un restaurante es que puedes pedir a la carta el menú que hay ya sabes que si vas al banco es porque haces movimientos de dinero o haces pagos lo que sea tú ya sabes lo que es la vida y es desde lo que aprendiste cuando eras niño o niña hasta hoy y que si algo no lo sabes te vas a las redes sociales y te vas a google y encuentras todo el universo interior es este que está adentro que comprende pensamientos emociones hábitos patrones mecanismos creencias toda la programación subconsciente que no se ve esa es intangible es invisible es como te das cuenta de eso cuando no se ve entonces se siente la diferencia del universo exterior que es la vida todo es tangible lo ves lo hueles lo palpas lo tocas y aquí adentro no tenemos otro sistema donde lo observamos de otra manera entonces tus cinco sentidos los tienes para poder experimentar esta realidad de vida estás viendo estás oliendo todo esto es algo que aprendes a hacerlo desde que estás pequeño recuerden que cuando llegamos aquí nuestros cinco sentidos no están desarrollados es algo que se va desarrollando entonces venimos en una forma muy pura y lo más normal que tenemos para nosotros es sensar lo que está pasando alrededor a través de la energía es una forma de sentir y percibir la vida por eso es cuando la mamá está ansiosa estresada enojada el bebé se pone a llorar porque él no entiende que la mamá está enojada por palabras ni porque la está viendo ya que no están desarrollados esos sentidos pero si entiende de vibración y percibe que mamá está estresada y eso entonces hace que el niño se ponga incómodo y también pasa lo contrario que pasa cuando una mamá está ahí alimentando a su bebé llena de amor en toda paz y calma el bebé hasta voltea y le sonríe porque también percibe el amor de mamá en esas formas entonces estamos hablando de que son vibraciones lo que estamos viviendo constantemente es una vibración de todo lo que ves lo que tocas lo que hueles lo que oyes lo que sientes todo entonces todo es energía absolutamente todo lo que ves y lo que no ves y absolutamente todo carga una frecuencia energética y entonces nosotros vamos aprendiendo desde bebés hasta que llegamos a cierta edad en donde nos vamos metiendo cada vez más a este universo exterior y perdemos esa conexión con lo que nosotros sentíamos en cuanto a la energía entonces es de lo más natural y hay gente que te vas a encontrar en donde van a decir es que yo no creo en la energía no es de creer o no es que nada más si te pones a leer un poco y observas toda esta información te vas a dar cuenta que todo es energía y estudios y todo esto hay por donde sea y te vas a dar cuenta que también entonces existe una vibración en cada una de las cosas, personas en los sentimientos, en los colores, en los números, todo que por eso es que luego tienen cierto impacto en nosotros entonces tú ya tienes este cuerpo en forma de herramienta para poder participar aquí en este juego de vida que es un parque de diversiones lleno de todo la parte de creencias y mental emocional pues ese no se ve, está adentro pero también carga frecuencia es una vibración que ahí está en cuanto a todo lo que aprendiste bueno o malo más o menos todo esto genera un promedio vibracional en ti entonces a mayor vas metiéndote a esta vida más experimentas esta vida con el drama que hay con esa conciencia colectiva de lo que está bien y lo que no entonces te empiezas a meter tú en tu drama, en tu historia y esa es tu realidad y luego creemos además que esa realidad la están viviendo los demás igual y no, les he compartido en muchas ocasiones que nuestras realidades son completamente distintas entonces no hay una sola que se parezca a la tuya, todas son diferentes y esto es bien sencillo porque el cableado interno que tenemos además de las lecciones que venimos a aprender aquí son completamente distintas, entonces a veces tendemos, yo diría aquí me voy a corregir muchas veces tendemos a hacer esta situación de compararnos con los demás y la verdad es que estamos comparando vidas como si te pusiera esto en ejemplo de animales no estás comparando una raza de perros contra otra, estás comparando perros con gatos a ese nivel, pero lo hacemos la importancia de que ahorita tú te empieces a dar cuenta de que esta es tu realidad y deja de enfocarte en la otra y que te vas a empezar a enfocar en la tuya para corregir la película interior tuya que la estás viendo reflejada a través de la vida lo que es el universo exterior, ahí es donde va a empezar a cambiar por eso la frase de como es adentro es afuera entonces vamos a empezar a dejar de desidentificarnos de la mente, de todo lo que nos dice como cierto porque todo lo que ya está aquí lo ha repetido tanto que ya está instalado adentro de ti de esta forma la mente siempre va a comprobarte lo que tienes adentro entonces estás viendo simplemente esa misma información materializada manifestada en cosas, personas, situaciones yo le llamo disfraces porque se representa en miles de experiencias pueden ser cuestiones de salud, pueden ser rupturas pueden ser cuestiones financieras pueden ser enfermedades, pueden ser problemas con los hijos adicciones, problemas de pareja uy, cosas ahí por todos lados la que le busques todas esas son nada más representaciones de disfraces distintos que son experiencias distintas que tú estás metida en una o más de una bueno, fuera que tuviéramos nada más un problema la verdad es que tenemos un combo de varias de esas cosas y son en las que nos tenemos que empezar a enfocar para ver en dónde vamos a poner nuestra atención y en lo que te enfocas te conviertes entonces lo vamos a enfocar pero ahora desde una forma en la perspectiva que trabaja la técnica de aceptación en donde vas a dejar de ver el problema como el problema afuera si te fijas en el paso 2 lo que hacemos es observas la situación internamente entonces te ayuda a ver la situación afuera para que tú la veas adentro y que entonces tú empieces a corregir esa película interior porque lo que estás viendo afuera no es algo que te pasó es algo que inconscientemente estamos nosotros creando afuera representado en ese problema que tú tienes y le estás poniendo ese valor y ya le pusiste bueno o malo y ya te conflictuaste entonces nada más la mente está solidificando más una y otra vez eso y por eso no te sorprenda que estamos repitiéndonos estas frases de ay ya sabía que me iba a pasar siempre a mí o todos son iguales o siempre pasa lo mismo ese tipo de cosas que nos decimos nada más estamos solidificando sin querer queriendo nuestras creencias entonces vamos a empezar a hacer un cambio en donde ahora vamos a empezar a utilizar lo que es las personas las experiencias la vida afuera todo lo que estás teniendo como un espejo para ver lo que yo tengo que trabajar adentro sé que esto suena más fácil en la plática y en la teoría que hacerlo en el momento cuando algo te enciende tú quieres ver afuera al culpable y le vas a echar la culpa y lo vas a maldecir y vas a hacer los mismos patrones a los que tú ya estás acostumbrado que pueden ser un montón desde eres el perfeccionista el controlador el víctima todos esos roles que nos hemos puesto el enfermo el enojón todo eso son identidades que nos hemos puesto y las hemos repasado tanto que ya no nada más tú te lo dices ya te lo dicen otras personas y entonces más solidificas esa idea y de hecho hasta gordo nos cae que nos digan eso porque en una parte es cierto entonces a nadie le gusta saber que está mal entonces el caso es que vamos adquiriendo a través de los años desde que somos pequeños todas estas creencias que vienen de mamá de papá de los abuelos de la escuela de la religión de los medios de comunicación del gobierno de tu país de todos lados donde tú has venido aprendiendo cosas una son a través de los amigos y otras que tocan a ti y eso hace que se haga una programación adentro de ti que se hace subconsciente o sea pasa al subconsciente y luego ya no lo ves y ese subconsciente es el que rige tu vida y no te estás dando cuenta entonces el problema es que vamos nosotros creando cosas creyendo que con lo que piensas aquí en tu parte nada más racional que es una cosa pequeñita puedes manifestar las cosas pero luego te pasa yo sé que llegas y dices es que no puedo crear otra cosa diferente y ahí es donde llego yo y te digo es que no la vas a poder crear a menos de que lo inconsciente que es mucho más grande lo hagas consciente y entonces puedes empezar a cambiar las cosas porque si no esto que está aquí adentro nomás lo vas a seguir manifestando afuera es por eso la parte importante de empezar a despertar tu conciencia que es lo que yo hago ayudo a las personas a despertar su conciencia y que empiecen a ver lo que está dentro de ustedes que no ven que no reconocen esa es la parte donde yo me he especializado en donde a través de mis sesiones personales cuando estoy con una persona nada más la persona con que hable y me diga algo no me dice muchas cosas yo ya entendí muchas ya sé dónde está el problema y vamos y lo hacemos con la técnica de aceptación entonces hoy como no te voy a tener a ti de forma personal y lo hago en grupo hay ciertas formas de cómo lo vamos a hacer el día de hoy en donde te voy a dar ciertas reglas porque de forma grupal lo hago un poquito diferente te vas a dar cuenta que va a ser profundo lo que se va a hacer y ahorita te doy más las instrucciones de eso aquí el punto importante es que sepas que va a haber un cambio que se va a percibir y hay dos cosas o digo hay más pero te voy a dar dos las más fáciles de ver una vas a sentir un cambio tremendo porque estás completamente abierto o abierta a hacer ahorita lo que tengas que hacer porque ya estás aquí y vienes con todo o la otra es que si vienes abierto porque estás aquí pero hay una carga tan fuerte dentro de ti de que atesora el sufrimiento porque somos adictos al sufrimiento y les hablo un montón de eso en todos mis videos en donde ese mismo dolor y esa resistencia a seguir ahí va a hacer que no te vayas tan profundo y que no tengas el impacto que quieres y por favor aquí es donde te voy a pedir que no enjuicies y no valores tu trabajo con el de nadie más nuestro trabajo siempre es de donde estamos buscar el siguiente paso si ya llegaste aquí de aquí buscar el siguiente y este es tu camino no te compares con ninguno otro porque las circunstancias del otro la vida del otro la forma de pensar de sentir y de ser del otro no es lo mismo que tú cada quien va a tener un nivel de resultado lo que sí te voy a pedir es que independientemente del nivel de resultado que tengas hoy que como entrenamiento veas que si hubo un avance porque va a haber un avance lo vas a sentir en términos de mayores niveles de paz de amor de sentir menos juicio menos culpa menos rechazo menos lo que sea que sea tu problema entonces si tú estás tratando algo que está robando tu paz y que no te hace sentirte en paz vas a ganar paz entonces tu objetivo quiero que nunca lo pierdas de vista de aquí en adelante si nos llegamos a ver o si nunca nos llegamos a ver si vuelves a venir conmigo o no quiero que siempre tengas en mente este objetivo cuando tú tienes este objetivo si lo olvidas te vas a perder si no lo olvidas te vas a volver a encarrilar las veces que sean necesarias tantas veces te caigas te vas a volver a encarrilar porque hay una dirección si no vas a ir como un barquito sin velero por el océano nada más yendo hacia donde te llevan las olas entonces ¿qué pasa cuando ya tienes una dirección? pues si te pueden llevar las olas en una tormenta hacia otro lado pero si tú tienes la brújula y sabes a dónde te rediriges otra vez a tierra firme y vas para allá imagínense que vamos entonces en un camino de regreso a tierra firme en donde vamos a ir haciendo este tipo de cambio que tiene que ver con un despertar de conciencia en donde vas a empezar a ver toda tu película interior toda esa parte que no te gusta de ti pero que no sabes ni cómo verlo ni reconocerlo y otras veces hasta difícil de aceptarlo es para que dejes de tener las mismas historias afuera en tu vida y que deje de ver de haber drama interno de eso se trata de poderle quitar carga a ese peso que sientes por las situaciones y experiencias de dolor que hayas tenido en el pasado y que hoy puedas empezar a ver que si tienes una herramienta y que si la puedes utilizar y que si va a necesitar práctica eso sí esta técnica te ayuda para todo tipo de cosas vas a poder trabajar cuestiones físicas es decir si estás teniendo alguna dolencia en tu cuerpo o alguna situación de ese nivel te va a ayudar ¿sí? enfermedades y cosas de ese tipo te va a ayudar en la parte mental en donde a lo mejor eres una persona que piensa mucho las cosas y vive en el pasado y vive frustrado o triste porque no le salen bien las cosas o porque le hicieron daño te va a ayudar para todas esas cuestiones mentales para la parte emocional donde vives completamente en ansiedad en drama en donde se siente a nivel emocional tu cuerpo tensionado te va a ayudar para eso y en la parte espiritual esto viene más a hacer efecto cuando ya estás en un punto en donde ya te anunció la vida por varios lados cambio, cambio, cambio y no lo estás haciendo y te está costando mucho trabajo hay momentos en nuestras vidas en donde nos llegamos a sentir muy desconectados de nosotros y no tienes ganas de vivir y no te quieres parar de la cama y te encuentras en una depresión total y todo es difícil y no quiero nada y no quiero saber de nada y quítate de mi vida y no quiero estar aquí entonces se vive muy dramático es una desconexión que sentimos fuertemente que también te va a ayudar a eso te va a ayudar a cosas que estás pasando ahorita te va a ayudar a cosas que pasaste hace ya rato hace ayer hace un mes o hace años ¿sí? en donde vamos a traer la historia y la vamos a empezar a sanar y también te va a ayudar a cuestiones que ni siquiera han pasado que son del futuro pero que son proyecciones del ego hacia el futuro en donde te está pintando panoramas ideas de temor de no te muevas de no lo hagas y entonces nada más sigues atrapado o atrapada en ese escenario ¿no? y no sabes ni cómo moverte y estás paralizado o te sientes estancado entonces va a funcionar tiene un aspecto muy muy amplio va a funcionar para todas estas cosas puede ayudar ayudarte con adicciones con enfermedades con personas relaciones puedes mejorar muchas cosas pero esto va a empezar contigo lo que vamos a hacer es un reconocimiento del universo interior que ese es el que nos hace falta poner en práctica porque también se los he platicado que es que hemos aprendido imagínate que vamos caminando con una pierna imagínate que has aprendido a desarrollar muy bien tu pierna derecha y ni siquiera sabes que tienes una pierna izquierda y has aprendido tan bien que ya cogeas y corres y te echas maromas pero nada más con una pierna y no tienes idea que existe otra y que te da más estabilidad y que puedes operar esta vida de otra manera entonces lo que vas a aprender es una pierna imaginando que es la izquierda y la vas a empezar a desarrollar y para quienes ya encontraron esa pierna izquierda que no la veían pero que ya repiten este tipo de prácticas o talleres conmigo o que ya ponen en práctica o que han estado en sesiones ya estás fortaleciendo esa pierna izquierda va a tomar tiempo ¿por qué? porque así como te tomó tiempo el repetir todo lo que viviste desde que estabas pequeño o pequeña y hoy ha creado este nivel de vida para ti ese pasado porque lo cargas adentro de ti y tú eres responsable de eso bueno nos va a tomar un tiempo no sé cuánto no sé cuánto para cada quien es distinto pero te va a tomar un tiempo para poder empezar a cambiar esa parte y entonces vas a poder crear completamente otro tipo de realidad de vida pero porque ya hay un reconocimiento aquí de lo que quieres de lo que no quieres de lo que te gusta de lo que no de lo que aceptas de lo que no y trabajas aquello que baja tu vibración entonces estamos hablando de que si en promedio energético estamos llenos de angustias temores miedos inseguridades tristezas por el equipaje que venimos cargando ¿dónde estás vibrando? ¿qué crees que vas a empezar a atraer y a manifestar a tu vida? y luego lo que queremos hacer desafortunadamente porque nadie nos lo enseña es la parte de querer atraer cosas pero desde esa vibración entonces estás por favor por favor por favor eso hace que nada más se solidifique tu carencia de eso que no tienes entonces la vibración con las palabras no hacen match a eso que quieres porque esto es de carencia esa es vibración negativa que baja tu energía y entonces nunca vas a poder son mensajes intermitentes de quiero pero tu energía de no quiero porque estoy en carencia y entonces llega o no llega la situación la persona la pareja la salud o el problema que estás teniendo para hacerlo congruente necesitamos tener bien claro que eso que quieres ya una vez que está pensado lo hablas lo dices lo actúas y lo manifiestas ahí es donde el universo exterior con el universo interior hacen match y ahí es donde vas a sentir ese nivel de felicidad de hecho tu nivel de infelicidad es precisamente la diferencia que hay entre tu universo interior y lo que tienes aquí afuera que es tu universo exterior entonces como tú quieres algo y afuera no lo tienes estás sufriendo para poderlo manifestar necesitamos hacer algo eso sí estoy segura y sé que ya lo reconoces y yo a eso me dedico entonces es darte la oportunidad de empezar a hacer esos cambios internos para poder ahora sí empezar a crear una realidad diferente esto lo vamos a hacer entonces con esto que es la técnica de aceptación que lo vamos a hacer con mucho amor paciencia con compasión y muy conscientes de que es un proceso que yo hoy te lo platico y que yo sé que cuando tenga un impacto en ti ya sea hoy a través de este evento o con la práctica que vayas a ir haciendo porque todos mis videos en YouTube van a estar y los puedes poner en práctica diariamente yo te recomiendo si eres muy nuevo que los pongas en práctica diario que los demás es muy común sobre todo en la familia que les quieras hacer llegar esta información que digas es que estoy haciendo esto quiero que senses a la gente y que no trates de cambiarlos quiero que empieces a tener más conciencia te estoy adelantando información para que la puedas ver porque yo también pasé por ahí en donde quieres ayudar a la gente pero todavía desde un punto donde tú todavía no llegas a donde quieres nada más lo estás sintiendo y eso y es lindo porque tú ya quieres ayudar a los demás pero quiero que ahora la gente lo ve como egoísmo y así le llaman afuera yo le llamo amor propio tan amor propio es que estás buscando en ti reconectarte a ese amor propio para que entonces ya desde esa reconexión ya los demás ni siquiera les tengas que decir es que digan yo quiero eso que hiciste que te veo tan diferente veo tu cambio y yo lo quiero entonces la mejor forma y el ejemplo que podamos darle a los demás es con nuestra propia felicidad hay gente que va a decir que creen la felicidad otros no que si el dinero te da felicidad que si otros no voy a aclarar en la parte de como yo manejo la felicidad es en estos términos y para mi felicidad desde el punto donde yo lo manejo no es una emoción es un estado de conciencia es un estado del ser desde ahí cuando estás hablando de que es algo interno esto no lo llena nada de afuera no te lo va a dar la pareja no te lo va a dar el hijo ni la casa ni el viaje si te fijas todas esas cosas son parches nada más y lo confundimos con felicidad pero son eventos de placer y no tengo en contra nada de placer yo también me encantan y hago muchas cosas que son placenteras para mi entonces el problema no es ese el problema es que lo confundimos entonces te pido que dejes de confundir eso para que nada más lo veas como algo externo que te está dando un nivel de satisfacción y está perfecto pero no lo confundas no esperes ni sigas aferrado o aferrada que eso te va a traer la real felicidad de la que yo hablo y de la que estoy buscando a la que tú llegues y puedas reconectarte entonces estamos hablando de que imagínate que aquí adentro tienes una una estrellita esa estrellita la quieres meter o embonar con cuadros con rombos y nunca van a entrar porque las cosas que pertenecen al universo exterior no corresponden a esta afuera nada más materializamos la realidad pero esta de adentro es intangible entonces ¿qué es lo que corresponde para que aquí la estrellita se una con la estrellita que le falta es quitar la carga de más que hace que no pueda caber la estrellita con la estrellita está adentro tienes ambas entonces lo que vamos a hacer es un reconocer la carga negativa que hay para poderla dejar ir y que entonces eso empiece automáticamente a elevar tu vibración lo hacemos con meditaciones lo hacemos con estos procesos lo hacemos con cosas que nos ayuden a llegar ahí podemos hacer muchas cosas externas que nos ayuden sí canta baila sonríe ve camina ve corre haz ejercicio dale un beso a tu hijo abraza a tu pareja lo que tú quieras que ayude lee un libro pásate un rato a solas lo que tú quieras ayuda sí nada de eso absolutamente nada reemplaza lo que es el trabajo personal que vamos a hacer y que vas a aprender el día de hoy y este trabajo es un trabajo personal de aceptación que lo que haces finalmente y es donde yo te ayudo es a dejar de resistir para poder empezar a llegar a aprender el arte de aceptar entonces lo que estamos haciendo es eso en todo este proceso es lo que se va a vivir van a haber muchas dudas van a haber muchas inquietudes les recomiendo mucho que me sigan en las redes sociales estos eventos los vuelvo a repetir para que sigan viniendo también tengo mis sesiones personalizadas que si te quedas hasta el final te voy a dar por ahí un bono por si te interesa hay muchas cosas que vas a poder hacer haz todas las herramientas que hasta hoy yo ya sé que tienes y que las has aprendido que te ayuden pero esta nunca la dejes esta es una herramienta de verdad muy valiosa que muchas personas ahorita ya están tomando ventaja de ella y se están sintiendo muy bien y que como todo esto es una montaña rusa en donde a veces nos va a tocar estar arriba y a veces abajo sí pero que crees cuando estás abajo por lo menos con el reconocimiento de que ya ya estás en un punto de dolor ya permites la energía que fluya de otra manera vas a hacer como un vaso en donde la energía que entra la atrapas eso es lo que estás haciendo con tu cuerpo cada vez que hay un enojo una situación frustrante o algo que te ponga triste lo que estás haciendo en ese momento es atrapando la energía porque no sabes cómo fluirla entonces vas a aprender a manipular la energía es bien padre saberlo hacer porque otra vez te recuerdo todo es energía entonces si esto que es tu realidad exterior es energía y esta te está dando la oportunidad como espejo para que tú puedas ver las cosas que tú tienes adentro te vas a dar cuenta que esta realidad te va a hacer sentir cosas tu pareja la situación financiera tu salud todo eso te va a hacer sentir algo entonces esas emociones que ya estás sintiendo son energía entonces ¿qué vas a hacer? vas a reconocer la energía en tus emociones vas a empezar la fluir esa te va a ayudar a ver tus pensamientos ¿qué son tus pensamientos? energía ¿ok? entonces vas a empezar a reconocer tus pensamientos vas a poder empezarte a desasociar de la mente te vas a desidentificar de ella va a poder ser más fácil para ti ver los pensamientos nada más pasar no gancharte a ellos ni estar en ese caballito por un largo tiempo sino que ya los vas a dejar ir y van a pasar y van a hacer su recorrido enfrente de ti pero ya no te ganchas en esa situación entonces te vas a dar cuenta que después de sus pensamientos ya al ser consciente vas a poder explorar más adentro lo que son tus creencias y porque esa es de las cosas más difíciles a hacer y eso ya con la experiencia lo vas a ir logrando y si no antes vienes conmigo a una sesión esa es parte de mi especialidad de poder ver adentro yo indago y llegamos a ese subconsciente de que es donde está todo tu peso y toda tu carga para poder quitar las cosas más importantes que ahorita te estén limitando de vivir tu máximo potencial y la vida que quieres entonces esas creencias que son energía ¿qué pasa cuando esas creencias las empiezas a manipular? empiezas a hacer los cambios y haces una actualización porque es una programación ¿qué hace eso? cambia tu realidad interior entonces ¿qué hace cuando cambia tu realidad interior? que carga entonces ahora una vibración mayor vas a poder manifestar una realidad exterior mucho mejor y acorde a cómo está esta adentro entonces quiero que entiendan que aquella persona persona que ahorita ya tiene un problema de enfermedad ruptura lo que sea que estés viviendo ahorita esta es el resultado esta ya es la creación de lo que has tú hecho pensado decidido y dicho ¿sí? esta ya es tu creación entonces si lo que pensaste lo que dijiste lo que hiciste las decisiones que tomas se te llevaron a llevar a este punto este punto nada más sigue solidificando estas más y lo hace más fuerte pero el problema es que tú crees que esto te está ocasionando que tú ahorita estés en drama y yo te estoy diciendo que no este es el resultado del drama que ya venías haciendo que llevaste a tu cuerpo a tu salud a tu pareja o lo que sea llegar aquí entonces quiero que entiendas que ahora no vamos a corregir esto esto se va a corregir solo como resultado otra vez cuando empieces a corregir tus patrones de acá que son las formas de pensar tus creencias todo lo que sientes y vamos a empezar por todo ese reconocimiento que es parte del universo interior espero que esto te ayude como clase como la parte teórica para que veas todo lo que hay atrás todo lo que está tejido que no se ve pero que está esta realidad también construida que como está tan sólida colorida se toca se huele se ve creemos que es todo y se nos ha olvidado más bien no tenemos consciente de que tenemos otra pierna que es el universo interno y que ahora nos vamos a dedicar a fortalecer esa pierna para poder empezar a operar en esta vida de una forma completamente diferente entonces acuérdense que por último nada más déjenme les digo vamos a vivir hoy en esta en este proceso para los nuevos sobre todo que no saben manejamos el concepto de cebollas imagínate que cada cebolla es como una lección ¿qué es una lección? el problema que vas a identificar ya sea el problema con tu mamá con tu papá tu salud finanzas el problema que estás teniendo esta es entonces tu lección esta es la cebolla ¿cómo es una cebolla? tiene capas ¿cierto? entonces lo que vamos a hacer es que tú quieres deshacer la cebolla ese es el objetivo imagínate que cuando tú la desintegras ¿sí? y se acaba la cebolla llegas a esa paz a ese objetivo que te dije hace rato que no quiero que te ardas de vista como no la vamos a poder disolver en una sola sesión porque esta cebolla tiene años de repetición estas son el equivalente a las conexiones neuronales que tenemos cada uno de nosotros adentro en el cerebro que ya están bien solidificadas que ya se repasaron tanto 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 que tu mente ya no puede ver otra cosa esa es la realidad que ve punto entonces esta cebolla que está tan solidificada lo único que puedes ver es lo que está más expuesto que es la primer capa la que está más afuera eso es lo único que puedes ver y eso es lo que ves como problema con tu mamá con tu papá tu pareja tu hijo etcétera lo que vamos a hacer hoy es quitar la primer capa de esa cebolla cuando tú quitas esa ¿qué crees que pasa? te da primero duele y te voy a explicar la forma en donde va a doler si traes coraje te puede doler entre la cabeza el estómago por eso es que si tienes problemas digestivos y todo eso cuidado porque eso está mucho coraje contenido ahí si tienes muchas cuestiones de sentirte triste porque hay no aceptación ni rechazo etcétera la tristeza generalmente se acumula en el pecho y en la garganta entonces vas a sentir esto aquí congestionado dolor sientes palpitaciones cualquier cosa que se llegue a dejar sentir es normal en esas capas que vamos quitando vas a experimentar la energía que son nuestras emociones yo te voy a pedir que tengas toda la confianza de que llevo años haciendo esto tengo más de 17 años practicando la técnica entonces es de lo más normal cuando nosotros estamos experimentando la energía que son todas nuestras emociones te vas a dar cuenta que va a haber la necesidad de algo vas a querer primero que nada la mente el cerebro lo que hace es quererlo bloquear porque te está cuidando de que no sufras ese trabajo es el que le has dejado todo el tiempo entonces yo voy a buscar voy a pasear la mente ayudarte a través de una guía para que podamos llegar a conectar con la emoción ya una vez que logres conectar con la emoción que la dejes sentir la vamos a ubicar te voy a decir yo te voy a guiar el proceso tú no te mortifiques por nada cuando duela vas a sentir eso la primer capa que corresponde a lo que tú estés sintiendo cuando se va te va a dejar la siguiente capa expuesta vamos a ver en el tiempo que tenemos para hacer este proceso el tiempo que tengamos para rebajar las capas más posibles de ti depende cuánto le quieras rebajar hoy mi recomendación es ya estás aquí ya le dedicaste tiempo ya estás ábrete en el momento que tú empiezas a enjuiciar todo el proceso ya no va a haber crecimiento y tu mente no te va a dejar y va a ser muy difícil el proceso si estás ahí no te desanimes solo entiende que hay un bloque muy 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 fuerte y que hay que trabajar mucho más fuerte es todo si puedes irte más profundo y sigues la guía y te está haciendo fácil seguir las instrucciones padrísimo porque te vas a llevar ya una ganancia en el mejor de los casos es que llegues a una total paz en un escenario más o menos es que digas si me siento mucho mejor pero todavía siento carga ok quiere decir que lo tenemos que seguir trabajando ok en el peor de los casos es no sentí no pude se me dificultó ok solamente entiende que hay un bloqueo muy fuerte quiere decir que afuera de la cebolla imagina que tienes cemento y el cemento que te salva a romper y te prometo que el cemento llegue a caerse y lo podemos deshacer pero va a tomar tiempo entonces no no te impacientes y no dejes de hacer la práctica porque definitivamente es algo que vas a necesitar tener que seguir prácticamente entonces se va a dejar sentir la energía en tu cuerpo yo te voy a llevar y te voy a guiar para que la empieces a ubicar que estés tranquilo tranquila con eso que no no trates de reprimirla porque en el momento que la quieras resistir en ese momento más fuerte se viene te voy a estar guiando a través de todo el proceso a que estés respirando un cuerpo que respira fluye mejor la energía un cuerpo que deja de respirar se contrae y la energía no fluye entonces vamos a dejar que fluya sigue mis instrucciones y ahora sí voy a pasar a lo que es la parte del proceso tal cual como bien sabemos ahorita lo dije no son personales es una es un proceso grupal entonces yo voy a dar guía todos los micrófonos van a estar apagados simplemente vas a seguir mi guía yo te voy a dar las instrucciones vas a seguir el proceso y lo hacemos si estamos hablando de que trabajamos el universo interior lo hacemos con ojos cerrados ¿por qué lo hacemos con ojos cerrados? para que no te distraigas de nada de este mundo tan material tan colorido y tan todo que te vas a distraer fácilmente precisamente no está fortalecida ni reconocida la pierna izquierda que te quiero llevar a que realmente por lo menos hoy la conozcas y que sepas todo lo que hay y que entonces luego tú aprendas a hacerlo o vengas a mis sesiones o lo que quieras hacer para fortalecer esa va a ser tu tarea entonces vamos a hacerlo con ojos cerrados si por alguna razón tu situación porque ahorita quiero que empieces a identificar una situación que roba tu paz eso es lo que vamos a empezar y vamos a trabajar el día de hoy yo sé que muchas personas que tienen un combo de cosas dicen es que yo estoy mal aquí y acá y acá yo ahorita te pido que agarres una y además te voy a pedir que si eres nuevo en el sentido de que todavía no conoces la técnica si nunca la habías escuchado nunca habías hecho nada de este tipo de práctica yo te voy a recomendar lo siguiente para que sea realmente algo fácil para ti de hacerlo y que sepas que funciona lo que no se mide no se sabe entonces te voy a enseñar a medir las cosas ahorita tú si eres nuevo te voy a pedir que miras lo siguiente vamos a agarrar imagínate que cero es no me duele nada diez es me duele mucho vamos a agarrar una situación que no llegue al diez que no sea tan dolorosa hoy porque eres nuevo y vas a necesitar más asistencia y no te la voy a poder dar porque no es una sesión personalizada agarra una situación que ahorita puedas tú entender que es dramática que te duele pero que está en un nivel cinco alrededor del cinco donde es suficiente el dolor pero no tanto que te me vayas a quedar ahí y no te puedas asistir y entonces creas que no funciona la técnica si eres de los que ya sabe cómo funciona la técnica puedes agarrar el problema que tú quieras vas a llegar ahí si eres nuevo a trabajar el problema que tú quieras tan fuerte o tan chiquito como sea necesario trabajar solamente te voy a pedir esto por primera vez sobre todo para que puedas lograr ver el avance y que no te me vayas a quedar ahí porque no no te puedo asistir ahora pasa algo importante de repente también porque somos nuevos y subestimamos y no tenemos idea es la primera vez que estamos aquí puede pasar que tú creas que la situación que agarraste de cinco no es tan dura pero a lo mejor resultó que si era muy dolorosa y en el momento si te pasa esto lo que vamos a hacer es esto si te llega a pasar de que está siendo hiper dolorosa esa situación trabajarla aquí conmigo vas a poder salirte en el momento que tú quieras abriendo tus ojos permaneces aquí te recomiendo que no te vayas y te quedes viendo todo el proceso yo te recomiendo que ya estás aquí no abras tus ojos y termina va a doler sí pero va a pasar sí vas a llegar a una mejor estado de donde venías sí pero todo depende de ti y al no estarlo haciendo personal sí sí te voy a pedir que tengas tú mucha responsabilidad en eso para que esto no sea tan fuerte que te me vayas a quedar a la mitad y no te pueda asistir entonces todas estas son formas donde yo tomo mi responsabilidad para ayudarte a ti a que no te vayas a quedar estancado porque sé que es un proceso de ir a hacer introspección adentro y se van a remover muchas cosas son fibras ahí que vamos a tocar que puede hacer que te sientas un poquito más mal de lo que creías entonces lo mejor que puedes hacer es abrir tus ojos en ese momento terminas de hacer el proceso si te sientes otra vez vuelves a retomar y cierras tus ojos y lo continúas eso ya depende de ti tú tomas la decisión entonces a partir de ahora lo único que voy a pedir es de cuando en cuando bueno les voy a pedir que respiren y de cuando en cuando les voy a pedir que levanten la mano porque voy a preguntar nada más cómo va la sensación la 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 y les voy a pedir que levanten la mano la van a levantar cinco segundos y luego la van a bajar no se tienen que quedar ahí les voy a pedir que de preferencia hagamos este proceso sentados hay gente que le gusta hacerlo acostado si ya lo sabes hacer y no te vas a dormir ok pero yo te recomiendo que la hagas sentado porque te vas a dormir y luego no va a tener el impacto que queremos este proceso precisamente se hace siendo consciente pues hay otras cosas y meditaciones donde te puedes dormir y escuchas sonidos y escuchas voces y todo está bien pero hoy en este momento si te pido que tengas consciente el proceso que vamos a hacer para que veas el impacto que va a tener entonces siéntate para que no te vayas a dormir a partir de ahorita voy a poner un poco de música mientras van agarrando una postura cómoda porque ya vamos a empezar gracias por estar aquí de verdad es un placer vamos a empezar el proceso en este momento vamos a empezar cerrando nuestros ojos vamos a empezar a respirar lento y profundo vamos a hacer pausada sin prisa nuestra respiración como sea más cómodo para ti puedes inhalar por la nariz y exhalar por la boca o también exhalar por la nariz como te sea más cómodo respira empieza a observar si hay pensamientos y si hay nada más observarlos vuelve a regresar a tu respiración date cuenta como tú rediriges la atención a tu respiración tantas veces sea necesaria sigue respirando respirando empieza a tomar más conciencia de este momento estás aquí en casa en tu silla en tu sillón donde sea que estés en la cama toma conciencia de que estás en una zona segura sigue respirando más conciencia cada vez observa cuántas veces tus pensamientos llegan y observa todas las veces que tienes que redirigirte a tu respiración es parte nada más de empezar a hacer más conciencia de este momento no resista los pensamientos observarlos y los vas a dejar ir regresando a tu respiración respira lento sin prisa empieza a observar tu cuerpo y ve donde hay tensión observa cuello hombros espalda la extensión donde veas y detectas tensión el rostro las manos suelta más tu cuerpo sigue respirando vamos a hacer un breve escaneo todos al mismo tiempo para relajar el cuerpo todavía más nada más así con tus ojos cerrados quiero que observes la coronilla de tu cabeza ahora pasa a tu frente y relájala observa y siente tus ojos tu nariz tus pómulos tus labios y lo relajas observa la lengua si está en una postura cómoda o está tensionada a veces la tenemos pegada en el paladar relájala observa tu mandíbula relajas pasamos al cuello a los hombros los brazos observa la postura que tiene las manos los dedos de las manos si lo relajas vamos a pasar al pecho observa tu respiración en el pecho observa la postura de tu espalda relájala si es necesario observa tu cintura tu abdomen tu vientre tus caderas relajas observa las piernas observa las rodillas observa lo que es los chamorros les tensiona y relajas pasamos a los tobillos los pies la planta de los pies los dedos y los relajas respira estás más relajado más relajada vamos a empezar a tomar conciencia nuevamente de este momento presente estás aquí y porque hoy estás aquí y te diste ese permiso quiero que pongas tu intención en lo que hoy quieres lograr si ya tienes clara tu situación y eso es lo que roba tu paz ¿qué quieres entonces o qué necesitas para estar en paz? ¿cuál va a ser tu intención? lograr estar más en calma mejorar tu salud mejorar la relación ¿qué es lo que estás buscando? pon tu intención sigue respirando vamos a hacer una respiración un poco más profunda usando el diafragma y es el músculo que divide los pulmones del estómago vamos a inhalar muy profundo y en vez de llenar los pulmones vas a jalar el aire como si lo llevaras al estómago vas a inflar el estómago como un globo cuando inhalas lo llenas completamente y exhalas cuando exhales relajas todo todo tu estómago y llega a su estado original cuando inhalas lo vuelves a inflar que no quepa nada de aire y cuando exhales saca todo el aire por completo una más la siguiente vas a hacer lo mismo pero vas a retener el aire cinco segundos te voy a contar la primera vez vamos a inhalar empezamos inhala cuando llenes todo tu estómago detente ahí uno dos tres cuatro cinco y exhalas repite este proceso tú solo tú sola última vez última respiración inhalas y jalas todo el aire que puedas sigue respirando normal lento muy consciente de que estás aquí solo escanea tu cuerpo esto quiere decir que lo vas a observar de arriba a abajo ve si realmente se estensionó si sigue la tensión ahí lo que sea nada más toma conciencia date cuenta cómo es que se siente ahora en este momento después de la respiración sigue respirando observa cuántas veces tu mente se fue a pensamientos y a historias y tuviste que redirigirla a tu respiración observa cómo nada más hay contemplación de eso sin juicio tú eres quien redirige a dónde quiere enfocarse y lo ha regresado a la respiración entonces observa cómo la mente puede arrojar historias y pensamientos pero como tú no eres la mente tú puedes redirigir tu atención a la respiración ahora vamos a comandar a la mente abrir los archivos y las memorias recuerdos y pensamientos sobre esta situación que se escogió para este proceso eso que roba tu paz quiero que empieces a abrir todas las memorias recuerdos historias mentales empiéselas a ver empiéselas a ver empieza a ver cuántas veces pasó eso lo mal que te hizo sentir lo tanto que te disgusta esa situación lo tanto que roba tu paz empieza a observar esa historia y métete en ella como si la estuvieras viviendo ahorita en este momento revívela observa los colores las personas que están ahí o si nada más estás tú a solas observa la vestimenta los rostros observa la situación tal cual como tú la ves empieza a ver qué es lo que más te disgusta de todo eso que estás viendo qué es lo que más te molesta qué es lo que más roba tu paz qué es lo que más te duele qué te pone triste qué te enoja empieza a ver cómo se siente tu cuerpo cuando ves esa situación que es lo que menos te gusta y te desagrada por completo observa cómo se empieza a sentir tu cuerpo imagina que empiezas a abrirle la llave al lavabo y vas a dejar que corra el agua vas a dejar que corran las sensaciones y las emociones por tu cuerpo deja que se sienta más y más empieza a darle permiso a que se muestren las sensaciones y emociones en tu cuerpo está ok no hay necesidad de dejarle ese trabajo al cerebro para que la bloquee más hoy estás aquí para enfrentar ese dolor eso sí y empieza a observar más y más sé que duele sé que no te gusta pero ahí está si por alguna razón tú todavía no puedes sentir esa sensación o emoción quiero que observes a nivel de pensamiento esa situación y veas a nivel de pensamiento el desagrado que hay o el juicio que se siente y quiero que veas si puedes detectar a nivel de pensamiento o emoción o sensación esa vibración quiero que la enfrentes y la veas como si tuviera ojos y la estás viendo de frente respira y deja sentir deja que se refleje y se sienta en tu cuerpo o que se vea y se sienta en el pensamiento respira recuerda respirar para que fluya la energía quiero que ubiques en este momento en donde se está sintiendo observa la vibración de esa negatividad ¿dónde la sientes? ¿está en tu cabeza? ¿en tu garganta? ¿en tu pecho? ¿dónde está? obsérvala busca no distraerte solo sigue aquí estás adentro estás empezando a observar tu universo interior sigue respirando estás observando y viendo todo ese dolor está ok sentirlo quiero que en este momento le pongas intensidad del 0 al 10 ¿qué tan fuerte es? 0 es nada 10 es mucho tú ponle valor identifícalo si no te queda muy claro puedes tener un aproximado y está bien obsérvalo date cuenta que ese es el nivel de dolor que vives en esa situación cada vez que la vives o pasas esa historia respira observa nada más tu dolor interno puede ser hormigueo palpitación entumecimiento tensión puede ser calor puede ser sudoración puede ser que te den ganas de llorar puede ser que te den ganas de bostezar lo que sea está ok deja que toda la energía contenida salga en la forma que quiera observa y sigue viendo esa energía dentro de ti métete a ver la vibración de esa sensación imagínate que tú te estás hundiendo y viendo cómo es la vibración adentro que se siente quiero que le pongas una lupa a esa sensación o a tu emoción y la veas en la forma en cómo duele tú no eres ese dolor es simplemente energía que está transitando ahora mismo por tu cuerpo deja que fluya está ok dejarla fluir está ok dejarla sentir respira sigue observando quiero que te enfoques en la energía en donde está a veces se va a mover a veces va a permanecer permanecer en el mismo lugar observa persíguela donde está sigue ahí sigue respirando quiero que en silencio a todo ese dolor que hay y que sigue quedando le digas te acepto no lo resistas en silencio dile te acepto está ok observa cómo estás tomando responsabilidad de ese dolor y lo estás aceptando ya no lo estás resistiendo deja que se siente aceptando lo que está sigue abriendo toda la puerta para que abra y salga todo lo que tenga que salir el día de hoy recuerda tu intención entonces déjala que salga deja que duela para que se vaya ya no necesitas cargar con ese equipaje respira sigue usando toda tu tu conciencia tu enfoque está dentro de ti cada segundo estás visualizando y persiguiendo esa energía ahí es donde está tu enfoque sigue respirando quiero que vuelvas a revisitar la historia nuevamente vuélvela a ver eso que tanto dolor te ocasiona y que roba tu paz vuelve a ver esa historia observa ahora en este momento qué es lo que más te duele qué es lo que más te molesta te pone triste o te desagrada respira y empieza a enfocarte nuevamente cómo esa situación te hace sentir observa tu cuerpo observa las ganas de llorar observa el dolor la sensación la emoción lo que sea que estés sintiendo si no puedes conectar con ninguna emoción y es tu caso observa lo a nivel de pensamiento observa cómo ese pensamiento te molesta ya sea en el pensamiento la emoción o sensación quiero que te metas nuevamente usando toda tu conciencia y tu enfoque a ver la vibración observa cómo esa vibración negativa duele como no te gusta deja que se exprese está bien deja que se sienta deja que transite para que empiece a fluir y la puedas liberar observa cómo nada más con tu sola conciencia le estás le estás permitiendo a toda esa energía que fluya la estás liberando estás siendo tú en este momento el alquimista que transmuta la energía negativa por positiva con sólo usar tu conciencia respira sigue observando esa historia y ve cómo te genera dolor y si ya no puedes ver la historia pero puedes conectar con el dolor quédate enfocado o enfocada en el dolor o en el pensamiento que tanto te molesta y roba tu paz respira persigue la energía síguela viendo en dónde está ve si está en el mismo lugar ve si se movió observa si bajó de nivel o si sigue igual quiero que valores en qué número de intensidad se siente ese dolor en este momento ponle un número un valor para ver qué tan fuerte es y quienes tienen su cámara abierta quiero que levanten la mano sólo aquellas personas que aún sienten arriba del 5 ese dolor sigan ahí sigan sintiendo ese dolor en la intensidad que lo sientas en este momento con todo tu enfoque y sigue ahí si sientes que hubo avance en tu caso observa el avance y date cuenta la diferencia que hubo de hace rato a este momento pero sigue observando que todavía hay un dolor menor está ok en silencio quiero que vuelvas a decirle te acepto a ese dolor no la resistas no la enjuicies no la reprimas quiero que estés ahí completamente sintiendo aceptando que está esa sensación pregúntate si ahorita puedes darte el permiso de aceptar ese dolor acéptalo no lo resistas más eso lo has hecho por mucho tiempo es momento de dejarla ir respira observa como usando tu conciencia puedes empezar a enfrentar las emociones las sensaciones dolorosas que están ocasionando que tu vida se viva en dolor y en sufrimiento observa como ya no hay necesidad de resistirlo ni de distraerte con cosas para seguir aventando el dolor al futuro observa como lo estás enfrentando justo ahora mismo sigue respirando cada segundo quiero tu conciencia adentro en esa sensación emoción o pensamiento y que veas la vibración negativa observa sigue respirando vamos a revisitar una vez más la historia vuelve a ver vuelve a ver esa situación que roba tu paz observa en este momento qué es lo que más te molesta de esa situación si se parece a la de hace rato indica que todavía carga si ahora es otra situación parecida en esa misma historia observa que cambió son todas las partes no sanadas que vamos sanando poco a poco observa toma conciencia de esa situación lo que más te molesta vuelve a ver cómo se siente tu cuerpo conecta con cómo se siente y si nuevamente eres de los que no puedes sentir tu emoción observa a nivel de pensamiento eso que más te molesta observa cómo a nivel de pensamiento sensación o emoción esa vibración negativa la puedes percibir no la enjuicies quiero que busques en este momento decirle te acepto ábrete a aceptar por completo ese dolor o ese pensamiento en el entendido de que estamos aceptando la vibración negativa que se está sintiendo dentro de nosotros observa cómo hay una vibración que no necesitas que como no la quieres sentir la has reprimido pero que como ya la quieres dejar ir y liberarte de esa carga hoy la estás enfrentando observa cómo la estás enfrentando ahora mismo con tu sola conciencia observa la importancia de reconocer tus emociones sensaciones y pensamientos para poder dejar ir la carga negativa que viene asociada a toda esa energía a toda esa energía respira suelta tu cuerpo estás conectado conectada dentro sintiendo toma conciencia que eres la conciencia que mientras respira está observando la energía dentro de ti tú no eres esa energía no eres ni ese pensamiento no eres esa sensación ni ese dolor simplemente energía que está transitando deja que fluya por completo vuelve a ponerle número observa esa sensación la vibración del pensamiento o la emoción y ponle número nuevamente en qué número va toma conciencia si hubo un cambio a lo mejor es menos a lo mejor cambio de lugar quiero que te enseñes a perseguir toda sensación y vibración que está dentro de ti observa el avance que hubo toma conciencia en este momento del avance que has tenido quiero que te enfoques ahora en el avance que tuviste que sientes que hubo en este momento de esa misma situación como hace rato el dolor era mucho más profundo y la vibración se sentía muy negativa observa entonces en este momento qué es más cierto que te sientes mejor o todavía no cuál es tu caso obsérvalo si te sientes mejor celebra el momento de que te puedes sentir un poco mejor con el trabajo que estás haciendo si todavía no logras eso y todavía hay mucha carga indica que hay que seguir trabajando y puedes repetir este video las veces que necesites escanea tu cuerpo nuevamente observa observa tu cabeza tu cuello tu pecho tu estómago las manos y las piernas sigue respirando observa si se puede percibir más relajado más relajada y ahora en este momento quiero que observes quién serías si no tuvieras esas historias mentales quién serías si no existiera eso esa situación esa condición esa experiencia quién serías cómo te sentirías cómo te comportarías serías más feliz estarías más en paz más seguro más segura mayor tranquilidad cómo sería quiero que empieces a describirte cómo sería que te comportarías o te sentirías si no tuvieras esas historias mentales quiero que te des el permiso de imaginarte así como te estás describiendo ser esa persona alegre en paz confiada segura de sí mismo de sí misma saludable teniendo mejores relaciones lo que sea tu problema tu situación quiero que veas cómo ahora te pudieras percibir si no existiera ese drama esas historias pasadas y quiero que veas si realmente vale la pena seguir atado o atada a esas historias pasadas con esa vibración negativa observa cómo has atesorado tanto tiempo esa carga esos pensamientos esas emociones adentro de ti realmente ya no tiene caso seguirlas cargando como un equipaje en tu espalda que te enferma y drena tu energía dale permiso para que fluya toda esa energía y que este proceso siga teniendo impacto los próximos días donde hay conciencia de lo que siente tu cuerpo de lo que piensa de lo que está haciendo para que esa energía se siga liberando porque no hay necesidad de cargar con eso quiero que te veas nuevamente quiero que uses tu imaginación y que veas cómo serías sin ese pensamiento sin esas historias si te gusta si te gusta lo que estás viendo observa si te puedes dar el permiso en este momento de conectarte y ser esa persona no nada más verte ahora conecta con esa versión de ti donde te puedes ver una persona más segura una persona más confiada más saludable más abundante y si puedes conectarte con esa versión de ti conecta con esa versión ahora y empiézate a ver a observar y a conectarte con esa posibilidad de ti con esa versión mejorada que acabas de encontrar en este momento donde probablemente en el pasado querías conectarte a esta versión pero la carga no te dejaba y parecía imposible observa si ahora te acercas un poco más a esa posibilidad y observa que hubo un cambio toma conciencia de eso y empieza a celebrar que hoy acabas de reconectarte a una posibilidad que ya existía de ti siempre estuvo ahí pero que no podías acceder a esa posibilidad porque había mucho dolor observa la importancia de ver tu universo interior y reconocerlo para dejar ir la carga que no necesitas y así poder conectarte a nuevas versiones de ti mismo o de ti misma sigue respirando y empieza a ver adentro de ti en términos de bienestar cuando te conectas con esa versión mejorada de ti observa cómo se empieza a sentir dentro ve si lo puedes identificar como mayor tranquilidad un poco más de seguridad lo que sea que percibas empieza a lo ver y ahora usa toda tu conciencia para enfocarte ahí y velo en términos de bienestar mira cómo tu cuerpo se empieza a sentir mejor por lo menos un poco más de cómo estaba y empieza empieza a subirle el volumen ahora a esta vibración deja que se sienta expira empieza a expandir más y más esa vibración de bienestar de mayor calma mayor claridad lo que sea que tú estés sintiendo súbele más el volumen quiero que sostengas esa vibración ahí quiero que veas como en este momento esta es una mayor vibración que permite crear lo que quieras adentro como el modo ideal para crear lo que quieres crear afuera lo creamos desde sentirnos en una mayor vibración y esto es lo que hiciste hoy toma conciencia de esta mayor vibración a la cual te estás reconectando y cómo es que desde aquí más consciente puedes crear esa realidad que quieres que se alinea a la intención que querías observa entonces esa intención si hoy está más alineada con esta vibración observa la diferencia del pasado cuando vibras en dolor y querer eso a ahora estar vibrando en mayor vibración y crearlo adentro de ti este es el modo ideal para crear quiero que observes internamente ese bienestar y que seas muy consciente que este es el modo para crear tu realidad interior todo lo que quieres crear en tu realidad exterior y empieza a visualizar esa intención de lo que querías lograr como quisieras que fuera esa situación como te gustaría donde se viva más armonía más abundancia más salud qué es lo que estás buscando y vete así quiero que te observes que te mires en este momento así observa cómo se siente cuando te ves de esta manera observa cómo cuando te ves se alinea más a esta vibración observa cómo hay mayor congruencia entre lo que quieres tus pensamientos y entre lo que estás sintiendo en este momento cada vez que quieras crear y acercarte a tu intuición a tu intención perdón esto es lo que necesitas hacer trabajar y dejar ir el dolor para poder llegar a crear a crear la realidad que quieres con una mayor vibración respira vamos a subirle nuevamente el volumen a esa vibración toma conciencia de la vibración del bienestar amplifícalo adentro más y más imagina que es tan intenso que se convierte en luz y empieza a la ver con un color adentro en esta ocasión vamos a utilizar un color dorado con blanco observa esa luz linda en los ojos observa la brillosa intensa observa cómo toda eres luz todo eres luz en este momento observa observa cómo un ser energético vibrando muy alto en bienestar en confianza en seguridad ahora imagina que es tan intensa esa luz que empieza a salir por los poros de tu piel imagínate que empiezas a verte como un solecito de que es tan intensa la luz y sale por afuera de ti observa cómo estás irradiando ahora esa vibración hacia afuera observa toda esa luz observa cómo es vibración que emanas que emanas hacia los demás observa el bienestar que te genera esto a ti principalmente y cómo algo les va a dejar a las personas a tu alrededor donde hoy adquiriste un mayor nivel de paz que se va a percibir empezando por ti vamos a usar una esfera como si te encerraras en una burbuja adentro para contener toda esa energía y que nos sirva como un sello de protección para poder sostener nuestra alta vibración por el resto de los días hoy al terminar todo este proceso la vas a seguir observando esa luz esa esfera y mañana a primera hora cuando te levantes con solo recordarla y tomar conciencia de esta esfera vas a volverla a activar para buscar sostener esta alta vibración que te ayude como un sello de protección para cualquier inconveniente que venga de la vida de afuera cualquier comentario cualquier cosa que haya un colchón en donde pueda rebotar esa energía que no necesitas ahora y para poder sostenerla tuya respira toma conciencia de como esta es tu vibración como esto es más quien tú eres que todo lo pasado lo pasado nada más eran historias era tu mente guardando información que hoy liberaste esto es más quien tú eres eres un ser de luz en paz abundante en amor y que vas a lograr cada vez más reconocerlo a medida que hagas este tipo de trabajo sigue respirando vamos a volver a escanear el cuerpo una última vez obsérvalo ve cómo se siente si está más relajado quiero que te quedes con el avance que hoy tuviste la mayor relajación que lograste obtener el día de hoy que recuerdes como este proceso te ayudó a liberar energía que no necesitabas y que este es el objetivo que estás buscando donde puedas buscar sostener esta vibración a pesar de lo que suceda en la vida que la vida siempre nos va a arrojar situaciones y eso las vamos a seguir enfrentando el problema es cómo las vamos a decidir enfrentar quiero que veas cómo se pueden enfrentar ahora desde esta vibración desde una mayor conciencia sintiéndote mayor bienestar vamos a hacer tres respiraciones lentas profundas y mientras estás respirando tus tres respiraciones empiezas empieza a tomar conciencia de que estás aquí y ahora que vamos a ir empezando a regresar donde vas a empezar cuando termines de respirar tus tres respiraciones profundas vas a empezar a mover tus piernas tus brazos tu cuello tu espalda tu espalda júrate despacio empieza a situarte aquí y ahora cuando estés listo cuando estés lista empiezas a abrir tus ojos y te veo de este lado esto es lo que es el proceso con la técnica así es que bienvenidos nuevamente a esta tercera dimensión porque cuando vamos y exploramos nos metemos a estados más profundos donde estamos accediendo al subconsciente a todo lo que comprende el universo interior que es tan desconocido que si no es a través de estos procesos o de meditaciones o cosas de este estilo no tendríamos acceso a él y que la clave es empezar a desarrollar nuestra autoconciencia porque esa es la que nos va a permitir estar viéndonos y observándonos todo el tiempo y viendo pensamientos emociones los hábitos los patrones los mecanismos que usamos que nos mantienen muy limitados y en eterno sufrimiento cuando no somos conscientes vivimos sufriendo cuando empezamos a tomar conciencia podemos reconocer el dolor y nosotros mismos podemos transmutar ese dolor está en nuestro poder si tan solo somos conscientes de este universo interior pero que pasa nos hemos metido tanto en el universo exterior a través de nuestros cinco sentidos cuando nosotros estamos aquí estamos accediendo a ondas beta donde estamos completamente inmersos en esta realidad exterior estamos usando nuestros cinco sentidos aquí estamos al cien de hecho ahorita normalmente estamos en estados beta que es en la forma en como operamos cuando estamos operando en la vida cuando meditamos cuando hacemos este tipo de procesos nos vamos a ondas cerebrales que se llaman alfa donde lo que es las ondas cerebrales o disminuyen o aumentan cuando estamos en beta están súper activas y cuando empezamos a estar en meditación empiezan a reducirse entonces entramos a estos estados donde se puede sentir y se percibe una mayor relajación y lo podemos hacer a través de música sonidos armónicos en donde hay muchos de ellos que son muy sanadores son frecuencias que si buscamos en youtube pueden encontrar frecuencias para sanar para relajarte para eliminar energía negativa muchas cosas hay un montón de información ahí no sirven nada más que sean de fuentes y gente que los sigan para que se cercioren que tengan valioso contenido ¿verdad? tengo yo algunas meditaciones también en mi canal de youtube por si quisieran acceder a ellas generalmente las mías son meditaciones guiadas estas van a ayudar en varios sentidos desde parada sanación equilibrar chakras hay varios ahí que tengo échenles un vistazo pero esas meditaciones como quedamos es una cosa y está perfecto que se sigan haciendo diariamente este tipo de procesos se hace con la técnica de aceptación utilizando los cuatro pasos donde te enseña que observes la historia ya la identificaste ¿verdad? estás observándola estás conectando con las emociones y aceptando que ahí está entonces te estoy enseñando a que dejes de resistir y entonces en ese mecanismo que tiene la mente de que ver bloquear ese dolor lo que hace es empieza a ceder es un entrenamiento para que empiece a ceder y que tú tomes entonces el control no la mente como lo has dejado por años y la verdad es que eso es algo a lo que llegamos todos es parte de esta vida el poder empezar como bebés desarrollándonos buscando entender cómo funciona la vida desarrollando los cinco sentidos pero ahora estamos haciendo como un regreso a casa y poder volver a reconectarnos pero ahora usando ambos el poder desde aquí yo reconectado desde aquí puedo vivir este tipo de vida tan material que me ayuda nada más a manifestar la creación que yo estoy haciendo aquí adentro para eso sirve esta realidad entonces la creas aquí y esta manifestación se disfruta afuera no la creas afuera la creas aquí se trata de poder ser más conscientes del universo interior de hacer este tipo de trabajo este proceso es muy específico para ir a abordar esas situaciones que nos molestan que es el drama que estamos viviendo a diario para soltarlo para dejarlo espero que les haya gustado me voy a quedar con la gente que tenga dudas y preguntas a través del chat les voy a empezar a leer por si hay dudas les voy a nada más hacer una última nota importante para los que se tengan que ir que este tipo de trabajo como esa energía adentro que tenemos añeja y bloqueada nuestro cuerpo físico utiliza su energía para ir a ver todo eso y nos ayuda a remover toda esta energía bloqueada es muy normal que nos podamos llegar a sentir un poco cansados es perfectamente normal hay que reponernos de hecho el cuerpo tiende a reponerse ¿cómo le ayudamos? con un buen descanso agua un poquito más de lo normal que tú tomes un poquito más para desintoxicar el cuerpo date permiso de que los siguientes días sigas activando tu luz tu esfera para que siga en ese proceso de una alta vibración reconociendo que estás aquí buscando mantener esa alta vibración en donde cualquier cosa que sientas como emoción simplemente te está diciendo que te estás desalineando de este centro que es tu paz acuérdense que la mente no sabe estar en paz pero tu ser energético en tu centro siempre ese es nuestro estado natural siempre está en paz cualquier cosa que te desalinee simplemente obsérvalo como un sistema de alarma para volverte a alinear ¿qué haces en ese caso? trabajamos como lo estamos haciendo ahorita para volvernos a alinear y seguir manteniendo esta alta vibración va a ser un trabajo va a ser un proceso de todos los días se puede hacer dependiendo del problema yo sí te recomiendo que lo pongas en práctica para que se instale este proceso dentro de ti de tal forma que el día de mañana si tienes una situación y no puedes cerrar los ojos ahí porque necesitas hacer el proceso que lo puedes hacer a ojos abiertos es algo que yo ya no necesito cerrar los ojos porque ya tengo suficiente experiencia donde ahora estoy enfrente de una persona y si se está viviendo una situación desagradable ya no retengo la energía mi vaso ya no la retiene le estoy fluyendo hagan de cuenta que le vamos a quitar el piso al vaso y entonces la energía fluye vas a ser un vehículo que está permitiendo fluir la energía cada vez mejor además termino con esto para decirles ahorita les dejo en el chat para los que se quieran quedar y esperarse les voy a poner las ligas les quiero siempre hago alguna promoción o algo en mis sesiones generalmente tengo una promoción para la gente que es completamente nueva y quiere probar una sesión personalizada esta sí es un poquito más profunda porque pues es personal indagamos mucho más cosas y la primer visita tiene un costo de 37 dólares ahorita les dejo la liga les agradezco que hayan estado aquí conmigo de verdad bendiciones a los que se tengan que ir gracias por haber estado conmigo me quedo con la gente que quiere atender dudas y me abro al foro esto es importante que lo sepan a veces la gente quiere usar esto cuando se siente mal y les digo no hay que usarlo 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 práctica práctica diaria para que ese día que te sientas mal sepas cómo hacerlo si no vas a decir cómo era si me explico porque cuando tienes un problema te puedes ir después a la casa y lo haces y dices estoy cargando con este problema te encierras en el baño en tu cuarto lo que sea y oyes mi video pero qué pasa si en el momento estás ahí enfrente con la persona y quisieras realmente descargarlo lo mejor que te va a servir es haberlo puesto en práctica antes para que ese día sea más efectivo y empieces a hacer el proceso cada vez más fácil te vas a dar cuenta que va a haber un mayor reconocimiento solamente porque hay más conciencia vas a estar mucho más consciente cuando algo se siente en tu cuerpo ya no te va a asustar de la manera que te asustaba va a ser más para ti palpable el decir hay una energía ahí porque es energía nada más que la vas a sentir a través de emociones o sensaciones físicas o a veces en pensamientos entonces no se cierren al ni o sea ni caigamos en ese drama porque si no nada más seguimos solidificando las mismas creencias ábranse hoy a que si todo es energía cada vez que sientas algo háblale esa energía háblale a tu emoción ya te vi ahí estás miedo ok ok te siento está bien te acepto y es así o sea háganlo con esa facilidad porque con esa facilidad así como viene el miedo se va o así como viene la sensación de tristeza o enojo lo vas a poder hacer más fácil ¿sale? Gracias Vero tengo una duda si practico la técnica diariamente ¿es correcto que la trabaje con una situación diferente diariamente y con cualquier video tuyo? Mira sí de hecho esta es la muy buena pregunta hay ¿se acuerdan que les hablo de cebollas? hay cebollas que van a ser muy grandes y necesitan varias repasadas tú estás hablando de la misma situación se está sanando de diferentes ángulos porque esa imagínate vamos a poner esta situación imagina que tu problema ha sido que desde pequeña fuiste rechazada por papá mamá o los hermanos o no sé alguna experiencia así y tu herida es de rechazo ese rechazo como no supiste cómo enfrentarlo ni gestionarlo porque no no le enseña a nadie desde que somos chiquitos nuestros papás tampoco lo que hace el cerebro de cualquier ser humano es lo bloquea eso como mecanismo lo hace para que siga sobreviviendo es la mejor forma que lo hace en todo mundo ese rechazo como está ahí vibracionalmente es una energía que ahí traes filtras tu vida a través del rechazo entonces no nada más te sientes rechazada ya por mamá papá o la persona que haya sido ahora lo sientes con el hijo con el esposo con la amiga con el y ahí te vas entonces tu vida a través de los años se ha filtrado ese intentado de rechazo eso quiere decir que si trabajas y puedes identificar ahorita un problema de mi esposo me rechaza estoy poniendo un ejemplo ¿no? se empieza a sanar de ese lado pero luego te vas a dar cuenta ay mi hijo también entonces también se sana por ahí entonces de esa cebolla estás pelando capas 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 en todos los disfraces como yo le llamo ¿sí? si eso siempre agarremos aquella situación que más roba tu paz siempre aprendamos a censarlo así entonces te va a ayudar muchísimo a que le estés quitando lo que más más expuesto tienes si ves que esa ya no tiene tanta carga y tiene otra situación trabajas otra entonces puede ser todos los días diferente o la que sientas hasta que se vaya esa ya es tu decisión mi recomendación es nada más que lo censen a nivel de de energía pesada que es lo que roba más tu paz y trabajas en eso ¿cuántas veces a la semana se puede hacer la técnica? todos los días yo practico el abrazo en el minuto de aceptación con la práctica ahorita voy a hacer otra capa más perfecto se puede hacer diario de verdad o sea si ustedes me preguntan es que ya no es un súper trabajo diario el que yo hago porque ya he hecho tanto que ya cuando me meto realmente puedo durar una hora o así pero ya es muy raro que me meta tanto tiempo ahora son procesos muy rápidos entonces si tú me preguntas yo diario hago procesos rápidos ya no son tan largos si tu caso dices oye es que ya trabajé y me siento muy cansada y sé que todavía traigo carga ahí te voy a decir ok entonces honra el que ahorita no estás todavía con la pila suficiente porque necesitas energía para poder procesar esa energía o sea necesitas tu energía física para procesar la otra entonces aprende a reconocer donde dices no sabes qué hoy ando muy cansada necesito reponerme reponte y luego haz trabajo pero entonces dices no si traigo pila y todavía traigo carga hazlo o sea puedes hacerlo yo quiero que sepan que me he hecho en un día en un día procesos largos o sea hasta tres procesos en un día de una hora y media dos horas porque han sido cosas muy fuertes que las hacían al pasado ahorita ya no es muy común pero que hasta eso he llegado y porque había estaba en limpieza total entonces claro me ayudaba mi maestro y él sí es al grano y directo y me me hacía así hasta que no quedara yo como nueva sí entonces sí se puede pero andaba algo que me dolió bastante pero ahorita ya no siento nada ese sentimiento regresará después buena pregunta mira cuando decimos esto que acabas de decir de que ese sentimiento me regresará después no existe tal cosa como me va a regresar si en dolor lo vas a experimentar pero no es que regrese es que fíjense la diferencia es que si hablamos de cebollas y tu cebolla era de ese tamaño y le quitaste unas capas y se hizo ahora de ese tamaño tú lo puedes decir me va a regresar pero no es que regresó es que lo que se fue ya no regresa es que a partir de aquí te toca seguir haciendo trabajo es diferente ¿te fijas? entonces no es que regrese es que vas a volver a experimentar la sensación de dolor claro que sí porque no has acabado eso sí ¿sí ves la diferencia? lo aclaro de esta manera porque luego nos quedamos con ideas de que es que regresa no, no regresa es que te falta falta trabajo para quitar la cebolla me costó mucho trabajo los pensamientos me llevan fuera de lo que estaba tratando de trabajar finalmente lo logré sentir y sentí una huella enorme en la garganta que me desesperó mucho porque sentía que no respiraba luego sentí náusea y enojo hice consciente que estoy creando patrones generacionales y eso me intercesió y me enojó finalmente cuando empiezas a decir que soy luz amor me sentí liberada y segura sentí miedo de hacer conscientes esas emociones esa bola es y la falta de respiración son como el hormigueo como el llanto nada más son disfraces distintos y lo va a experimentar el cuerpo como mejor lo pueda experimentar entonces el cuerpo tiene la capacidad de dosificar la energía y sacarla en la mejor forma que tú vayas pudiendo o sea fíjate a veces me ha tocado y se los he dicho ya varias veces que a veces el dolor es tan profundo que sientes así literal se lo voy a decir así que sientes que te está saliendo un elefante por los poros como te va a salir un elefante pues así lo sientes de pesado entonces cuando tú tienes una herramienta y sabes pues te lo toreas dices hijo le está doliendo un chorro pero tienes la herramienta porque sabes que vas a salir de ahí imagínate alguien viviendo algo así como cuando estás perdiendo un ser querido o cosas de esas así muy muy fuertes este y que no tienes una herramienta para trabajar es tanto nada más fíjense cuando cuando alguien choca y el dolor es tan fuerte que hace el cerebro te desconecta y entonces pierdes conciencia en ese momento por eso uno llega y piensa que está muerto y no nada más estaba inconsciente desmayado bueno eso lo hace en un nivel en un accidente cuando hay un golpe cuando es muy doloroso y es emocional lo bloquea entonces como son cosas tan bloqueadas y están bien guardaditas y ya no nos damos cuenta porque se repasó tanto y se bloqueó con capas más arriba que no lo vemos no logra salir que de tal forma que cuando sale sientes que te ahogas y sientes que te vas a morir quien se está muriendo ahí es el ego no tú pero vas a creer que eres tú entonces ahí es cuando les digo que me he visto hace rato que decía nos vamos a empezar a desidentificar de todas esas ideas y sensaciones y todo porque en ese momento cuando se siente algo lo sientes tan real que tú tomas te adueñas de esa emoción y dices soy esa persona triste no es la tristeza esa energía y está fluyendo y se siente muy real sí, sí, lo sé pero si ya tienes una herramienta como esta y empiezas a desarrollar tu conciencia puedes verla y entonces ya observas la emoción y no te atrapas y no te la comes y ahí la traes contigo no, es ya la ves le sonríes te va a querer acercar claro y a lo mejor la pescas un poquito pero le dices que no gracias y es como un trabajo así de sí pero no hasta que logras desidentificarte de eso ahora no quiero decir o sea quiero que entiendan el sistema emocional es igual para todos entonces si yo siento una emoción la voy a sentir y las formas de sentir son diferentes eso también varía no es la misma manera como sientes tú la tristeza el miedo y el enojo que como lo siento yo pero sentimos eso entonces en el momento en que lo sientes o sea yo para mí es claro lo siento pero antes era lo siento era intenso y además se quedaba pegado ahora no ahora mayormente es una punzada una reconozco ya lo identifiqué porque ya no lo resisto y haz de cuenta que lo fluyo en ese momento es que tomo conciencia haz de cuenta que es como si mis ojos vieran los ojos del miedo y los tienes de frente como yo les he dicho y me han oído que igual haz de cuenta que agarras el toro con los cuernos y lo estás viendo así de frente así entonces lo ves termina de irse entonces va tan rápido y ese proceso es tan rápido que entonces no dejamos de sentir las emociones porque eso sería falso decirte nunca vas a poder dejar de sentir porque es un sistema emocional que viene integrado en este cuerpo pero lo que sí es te vas a dejar de identificar con él no va a ser intenso y va a ser más rápido eso sí ¿sí me explicó? entonces lo que sentiste es normal salió algo que bueno me alegra al final que hayas terminado liberada pues es la idea así es que buenísimo en esa parte celebro y reconozco el trabajo me encanta gracias porque siempre hay alguien al que le va a tocar iniciar el despertar de conciencia siempre a veces eres hombre a veces eres mujer y hay uno que va a empezar en la familia y luego poco a poquito tu luz empieza a contagiar a los demás porque así como es contagioso el drama el amor también y la luz o sea que se contagia una risa bueno esta es la parte positiva pues entonces ahora sí me despido de verdad les agradezco que hayan estado conmigo me encantan estos talleres sigamos en estos talleres si quieren señores personales me dicen échale un vistazo a los ebooks también y el fin de semana si le activan la campanita en youtube cuando lo suba lo van a ver les va a llegar la notificación entonces ya lo van a tener ahí lo que son las sesiones individuales tienen costo esas ajá la individual la primera en tu primera visita tiene un costo de 37 dólares es una promoción que doy para que vengas y conozcas la técnica me despido les agradezco haber estado aquí conmigo un abrazo bendiciones a todos me encanta verlos los amo a todos bye cuídense buenas noches